¿Cómo ha sido la semana? ¿Cómo está Quiñón? ¿Y cómo está Formica? Que son por ahí los jugadores tocados físicamente. Bueno, hace una buena semana de trabajo, empezamos a bajar a cargas hoy pensando ya en Atlético Rafaela. Quiñón evolucionó bien, pudo hacer fútbol de manera normal ayer, trabajó muy bien, igual que Formica. El gato el día martes se metió de lleno con el grupo, tuvo un golpe pero nada de gravedad y va a estar concentrado y no venía el inconveniente, va a arrancar. Bien, ¿cuáles son las opciones que manejás si en el peor de los casos se siente dolorido como que el día que iba a jugar y no pudiste votar con él? Sí, si no llega a surgir algo va a jugar Figueroa. El negro viene trabajando muy bien y el otro día creo que entró muy bien también y entiendo de que le tenemos que agregar, seguir agregando juego al equipo y Figueroa nos da eso. ¿A qué obedece por ahí Figueroa? Harías usado a Mansilla y anteriormente a Isnaldo. ¿Son las opciones que las estás optando? Sí, porque básicamente pensamos en el rival también. El otro día entendimos que de arranque que me parece que era un partido para una cancha ancha, para un partido táctico y después darle el minuto a Víctor. El ingreso de Eugenio que también lo hizo muy bien acá con Vélez. Entendíamos que Vélez jugaba muy bien por las bandas pero sabíamos que lo teníamos que atacar, no solo cubrir a Cubero sino atacarlo. Y en este caso creo que va a ser un partido donde Rafaela, no me imagino una presión alta de parte de Rafaela y sí vamos a tener que tener el control del balón y tratar de manejarlo de buena manera para poder tener chances. Y eso tanto Víctor como Mauro nos dan eso. Tienen la información de Rafaela, hoy hubo ensayo de fútbol. Sin Avero, ¿qué crees que va a poner el chocho y cómo definirías a este rival para el partido de Sábado? Bueno, es un... Sin Avero puede que juegue Benítez o el juvenil... Bueno, se me estupó. Ferrero. Ferrero, perdón. Ferrero lo viene haciendo en tercera, Benítez viene con poca participación y viene trabajando en marcador central. Pero es un chico que su posición natural era lateral. Cualquiera de los dos, de ahí va a salir el reemplazante de Avero. Rafaela es un equipo duro, nosotros lo hemos enfrentado en pretemporada y hemos sentido eso. Trabajado, acostumbrado a lo que hace el chocho en todos sus equipos. Equipos ordenados, con entrega y con un par de jugadores como Luna, Uriño, que son en el termómetro de un equipo que manejan el balón y lo hacen muy bien. Tiene virtudes y defectos como todo. El otro día empata de local con estudiantes en un partido donde se lo podría haber llevado cualquiera a los dos y está corriendo contra reloj con el tema de la permanencia. Entonces creo que toma cada chance como si fuese la última y yo pasé por esa situación y eso es peligroso para el que cree que porque es un equipo que viene peleando en una situación incómoda las cosas van a ser sencillas. Para mí va a ser un partido súper complicado, que nosotros tenemos que hacer valer nuestra localía, como venimos haciéndolo hoy, que tenemos que estar a la altura para seguir cosechando esos puntos que nos permitan estar ahí arriba. Diego, justamente en este tema, ¿te condiciona algo a la hora de armar el equipo o efectuar el cambio durante el partido? ¿Dónde está ubicado Nibels en el torneo o lo pensás como un partido partido, llegamos a atacar por algo y seguir de la misma manera? No, lo segundo, tomo partido a partido, las decisiones que tomo las hago en función de resolver el problema que me presenta el rival y buscar solucionarlo, tanto sea una acción defensiva como una acción ofensiva, siempre en función del colectivo por sobre el individual, para que funcione. Y lo armo siempre pensando en lo que voy a enfrentar. Después, el estar de ahí arriba es consecuencia de estas decisiones que estamos tomando, de tomar el rival como si fuese el último, planificándolo y tratando de ejecutar todo lo que buscamos en la semana. Pero bueno, a veces salen, otras veces no salen y a veces son acertados los cambios, otras veces no. Y en esa búsqueda tratamos de equivocarnos lo menos posible en beneficio del equipo. Diego, buenos días. La primera pregunta que te quería hacer es, más allá de que ya es protagonista del torneo, está el tercero a cinco puntos de Boca, ¿qué le faltaría a Nubles para ya meterse totalmente de lleno en la contienda ante Boca y San Lorenzo? Y después te quería preguntar sobre las chances que le está dando, por ejemplo, a Tocera, que le ponés unos minutos, a Elías, ahora que se ha ganado un lugar en el equipo, Fertorick, si este es el mejor momento, justamente, lo que estás haciendo vos para poner a los chicos en el equipo. Bueno, nosotros, para meternos de lleno en la pelea, tenemos que seguir sosteniendo lo que venimos haciendo local y parecernos mucho más a lo que hicimos en Patronato, independientemente del resultado, cuando vamos a visitar. A veces que si nosotros sostenemos esa regularidad o que el equipo toma el protagonismo que está haciendo de local, creo que podemos dar lucha. Si nosotros perdemos, o la localía fuerte que tenemos, o de visitante, no nos acomodamos como intentamos el otro día, vamos a tener problemas. Con respecto a los juveniles, venimos trabajando, venimos tratando de que, al gran trabajo que se está haciendo con Juan Pablo Gora en tercera, poder coronarlo con los chicos, con su inserción en primera. Lo estamos haciendo con Ticela de a poco, lo estamos haciendo con Elías, con mucho más protagonismo, lo estamos haciendo con El Rayo, que ayer hizo un gran entrenamiento de punta, lo hemos cambiado, lo hemos tirado ahí de punta, y se siente muy cómodo, y lo vamos a seguir haciendo con Rivero, con todos los chicos, con Rotondi, con todos los chicos que vienen con UNED, con todos los chicos que vienen trabajando y lo vienen haciendo muy bien. Ojalá que cuando se termine este proceso sea exitoso por los puntos y por la consolidación de juveniles que tanto le hace falta a la institución. Tío, ¿qué cosas tuvieron que corregir esta semana teniendo en cuenta el partido con Patronato, si viste de vuelta el partido en videos, y consultarte por Joel Amoroso? ¿Qué opinión formada le merece? Bueno, corregir hay que corregir siempre. Me parece que estuvimos trabajando en el último cuarto de cancha en las situaciones ahí que estamos desperdiciando, y para corregir hay siempre. Y sobre Joel Amoroso es un jugador que a nosotros nos brinda un montón de cosas, desde la intensidad para ir a presionar, la generosidad para recorrer distancias largas, la generación de situaciones, y está fallando en la definición. Y eso más que preocuparnos es para trabajarnos, que es lo que estamos haciendo. Que le saque toda esa furia que tiene cuando está en los metros finales y lo deje pensar y lo deje ejecutar. Pero después, es un jugador muy noble, que le sirve mucho al equipo. Tiene cosas para aprender, le ha sucedido todo muy de golpe, está viviendo lo que es el mundo de Newell, le toca jugar y más que criticarlo hay que apoyarlo, porque la verdad viene haciendo un trabajo para nosotros, para el entrenador y para los compañeros, muy importante, independientemente del fastidio que él puede generar, le agarrar las situaciones que llegó el otro día. Es un jugador muy noble y que está siempre a predisposición del grupo durante los 90 minutos. Hace un trabajo muy importante a la hora de no tener el balón. Y cuando lo tenemos es un agente de descarga permanente. Siempre está predispuesto a marcar pase, a correr, a generar. Y bueno, tanto él como el que le toca estar y no convertir, más que preocupación para los entrenadores, una atención a seguir trabajando y tratar de mejorar esas facetas que hoy no les pasa bien. Buen día Chico. Bueno, te pregunto por el ingreso de Paulo Formica, el caso de un premito. ¿Y cómo cambiaría la composición táctica del equipo con relación a lo que pudimos ver en Paraná el mes pasado? Y vamos a ser muy parecidos a lo del segundo tiempo, a lo de con Figueroa dentro de la cancha. Jugadores que quieren tener el balón para hacer jugar el equipo. Y no vamos a ser tan previsibles con dos bandas bien marcadas en ataque, sino que vamos a esos cuatro jugadores que tenemos adelante que no dan preferencia nunca, es complicado para el rival. El Gato es un generador de fútbol junto con Maxi, junto con Figueroa, y tenerlo en cancha nos da un plus que no lo tenemos cuando no está. Diego, ¿cuándo jugarían con Arsenal? ¿Qué información tenés? Y si algún directivo te dijo cuándo podría ser la fecha entre semana. No tengo, la verdad Tati, no tengo ninguna información. Sentí los rumores como ustedes. Hablé con los dirigentes, me dijeron que no tenían ninguna, no le bajaron ninguna información de AFA. Producto debe ser de todo lo acontecido ayer y seguramente ahora definirá. Apenas lo sepas, muchas veces esperan que ustedes que no son. Bueno, y en relación también a la organización y calendario y demás, hoy el presidente central en DT3 admitía una gestión, una negociación para jugar un clásico en Panamá, bueno, con la organización de unos sponsors, sería algo casi lento, ¿no? Porque de hecho no se están pudiendo, bueno, que todos están dentro del país o en la ciudad. ¿Sabés algo? La gente de marketing supuestamente también estaría... La verdad, me estoy desayunando con tus noticias. A aquella vez cuando tuviste que ir a México a jugar con Atlas, no te puso muy contento, sino que por el contrario. Lo perdiste a Escoco, a la vuelta... Sí, esos viajes agresivos así, que son... Uno sale y al otro día compite y tiene que regresar, no son buenos. Y menos en competencias, pero si las instituciones se ponen de acuerdo y organizan un partido en Panamá, pues tenemos que ir a jugarlo, ¿no? ¿Listo, chico? No, te quería preguntar que, bueno, por ahora, si el torneo terminara este fin de semana, suponete, Newell estaría clasificando Copa Libertadores. ¿Vos te imaginás dirigiendo a Newell en la Copa? El otro día leí una estadística de la permanencia de los técnicos de la institución y creo que desde que está el Coloso, y creo que estaba Roberto con una cantidad de partidos, después venía el Tata y después veníamos... Es muy difícil sostenerse. Hay que ver cómo está. La ilusión la tenemos todos y va a depender de que sigamos cosechando buenos resultados. Si no, se hace difícil permanecer en un lugar cuando a uno no le va bien. ¿Se puede adelantar el once? ¿Cómo? Tenemos esas dudas, sí, pero no hay mucho misterio. Luciano, San Román, Domínguez, Moirá y Paz, Amoroso, Elías, Quiñón, El Gato, Maxi y Nacho. No sale de ahí, salvo que es algún imponderable.